Siguiendo nuestra transmisión a través de la página de Misión Evangélica Internacional La Gloria de Dios, como también la transmisión que se está realizando a través de la plataforma de YouTube y posteriormente del canal del apóstol y profeta Sergio Alejandro Dios bendiga cada día a todos los suscriptores que siguen ese canal que apoyan esa transmisión, los servicios en vivo, como también las predicaciones que subimos a través del canal del apóstol y profeta Sergio Alejandro Guzmán Álvarez Así que, ¿cuántos tienen hambre y sed por su palabra? No, 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 no se distraigan, mírenme para acá ¿Cuántos tienen hambre y sed por su palabra? ¿Cuántos creen de que Dios le va a hablar el día de hoy? Volteese a dos hermanos que están a los suyos y dígale Hoy Dios va a hablar a nuestra vida No, 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 no los escuché, dígalo más fuerte Hoy Dios va a hablar a nuestra vida Si usted lo cree, dígale aleluya Y quiero invitarlos a que usted me acompañe a predicar Sean bienvenidos mis hermanas, gloria al Señor, aleluya Que nos visitan, es de mucha bendición tenerlos aquí con nosotros, amén Gloria a Dios y a toda su familia que han venido a este servicio de este primer domingo del mes de julio Hay un tema muy bonito Y es que la verdad, Dios ha estado hablando a mi vida Y les quiero compartir esto El altar del Señor ¿Sí? No se puede usar, mi amado hermano Para, únicamente que para adorar y bendecir su santo mundo Para que Dios le hable a su pueblo, amén Subirse al altar, gloria a Dios Es de mucha bendición Y no digamos, es un privilegio grande El poder presentarse ante el pueblo de Él ¿Sí? Y poder dar una palabra de sanidad Una palabra de prosperidad Una palabra que edifique Una palabra que libere Lo que no podemos permitir en los púlpitos es La vanagloria de la vida Y la altivez y el orgullo del ser humano No sé si usted me está siguiendo Porque últimamente en estos tiempos Ya lo prediqué anteriormente Está activo la apostasía Que está haciendo de que mengue La fe en el corazón de la iglesia Y está activo el hombre iniquo Y el ministerio de iniquidad Que es el pecado Entonces ya los altares Iglesia amada del Señor Ya no es para dar un buen mensaje De la palabra del Señor Donde pueda ser edificado el hombre Sino que únicamente Los altares hoy en día Y todos los pastores que me están observando Gloria a Dios Y que están viendo este mensaje Debemos de tener mucho cuidado De no ceder los altares del Señor Porque hoy en día Porque hoy en día Mi amado hermano Cualquier persona anda predicando la palabra Y no quiero entrar en detalles Pero hay que ver qué tipo de persona Va a usar el altar Para compartir la palabra Para compartir ese pan de vida Porque hay muchas personas Porque hay muchas personas Que están subiéndose al altar Pero únicamente se suben Para poder adquirir sus propios beneficios No sé si lo estás siguiendo Pero menos mi amado hermano Para poder alimentar Y poder dar ese pan de vida Al pueblo del Señor Así que gócese en esta mañana Porque Dios a usted lo ha sembrado Lo ha puesto en un lugar correcto Cuántos alaban y bendicen su santo nombre Hoy el tema que vamos a compartir es Acércate en nuestro corazón Yo quiero invitarlo a que se ponga las manos En su corazón Y diga en esta mañana conmigo Dios ha diseñado Un corazón dentro de nosotros Pero quiero que ahora se haga la pregunta ¿Para qué diseñó Dios ese corazón dentro de nosotros? No me responda Respóndase a usted mismo ¿Amén? ¿Para qué fue diseñado nuestro corazón? Dígalo conmigo en voz alta ¿Para qué fue diseñado nuestro corazón? Para que amore la presencia de Dios ¿Amén? Pero es cierto lo que está diciendo Para que amore la presencia de Dios Pero fue diseñado para algo más importante No solo que amore la presencia de Dios Que sí es importante pero también para muchas cosas más ¿Amén? Y hoy vamos a conocer a través de las santas escrituras ¿Amén? Y por eso lo quiero llamar allá al evangelio de Marcos ¿Amén? 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 Señor? ¿Amén? 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 decidir. Y nuestro corazón no fue diseñado para estas cosas. El Evangelio de Marco nos dice en su capítulo 12, versículo 30, y usted lo leo conmigo, que nuestro corazón fue diseñado para amar al Señor, nuestro Dios, sobre todas las cosas. Pero hay algo más importante. Nuestro corazón, en primer lugar, Dios, lo puso dentro de nuestro cuerpo y ¿sabe por qué? Porque si en el corazón, usted y yo, no podríamos sentir amor. No, 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 no me está siguiendo. Si usted no tuviera un corazón en el lugar donde Dios lo puso, usted no pudiera sentir amor. Y usted no podría amar a cambio. Mire qué interesante. ¿En qué consiste el amor a Dios? ¿En que Él nos amó? Primero, dice la Santa Escritura. ¿Sí? En eso consiste el amor de Dios. En que nosotros, cierto, mi amado hermano, pecadores. ¿Sí? Él no dio nuestra condición, sino que Él nos amó primero. Pero mire, si Dios no hubiera puesto ese corazón dentro de nosotros, usted cómo iba a poder amar a Dios. O cómo podía usted devolver ese amor que Dios está poniendo sobre su vida. No sé si me está siguiendo. Por eso nuestro corazón fue diseñado para recibir amor, para sentir amor, como para amar. ¿Cuántos de los que están aquí tienen un corazón que esté diseñado para sentir amor, que me levanten las manos? ¿Cuántos de los que están aquí presentes y me están viendo, tienen un corazón para sentir amor, que griten aleluya? ¿Cuántos de los que están aquí presentes y que están siguiendo esta tradición al tener ese corazón pueden amar? Que digan gloria a Dios. Y eso es lo que Dios ha puesto dentro de nosotros. Ese es el diseño de nuestro corazón. ¿Sí? El diseño de nuestro corazón no es para guardar maldad, para guardar el monjo, para poder guardar pleito, rencor, ira. Para que, para que, mi amado hermano, nuestro corazón esté enfermo. Muchas personas hoy en día tienen un corazón enfermo espiritualmente. ¿Por qué? Porque no padecen de corazón. Pero si usted fuera doctor o un especialista y abre ese corazón, usted se daría cuenta que es lo que ha guardado ese corazón. Pero hoy, les dije al principio, les dije al principio, va a haber fiesta en los cielos, porque Dios te hace la invitación para que saques de tu corazón aquello que has tenido empoderando o guardando por años. Y que tu corazón únicamente quede para sentir amor y para poder amar. ¿Cuánto le da una ofenda de palmas al que vive y permanece por los siglos de los siglos? Porque si así nosotros lo hacemos, se van a dar cuenta, aleluya, santo es el Señor, cómo Dios te puede llegar a usar, cómo Dios puede hacer cosas grandes y maravillosas, pero si tienes un corazón enfermo, un corazón que no siente amor a Dios, un corazón que no está diseñado para recibir amor y para dar amor, no puedes llegar a ser cosas maravillosas y grandiosas que Dios tiene para tu vida. Yo no sé cuántos de los que están aquí congregados en misión evangélica a la gloria de Dios, están con ese amor para con Dios, para poderle agradecer, que cada vez que se da una palabra, es Dios el que habla su vida. Solo abriendo un paréntesis así rápido, el día, ¿qué día fue jueves? Que ya vamos a empezar a tener los servicios aquí en la iglesia, porque está solo con que nos instalen el contador, ya tenemos luz y ya va a haber servicios en hora de la tarde. ¿Cuántos se adhieran por eso? Amén. Hora de la tarde, noche les digo, amén, porque pensamos iniciar los cultos a las cinco, pero finalizamos a las siete de la noche, una hora, mi amado hermano, en donde todavía muchas personas están caminando y así usted sale directo de la casa del Señor y va directo a su casa a cenar. Amén. Ya para guardarse para el siguiente día a las actividades que usted tenga que realizar. Pero le quiero decirle que este viernes tuvimos un servicio en donde Dios también habló a la vida de los hermanos. Dios. Y el tema fue la responsabilidad. Y hablamos acerca de Mateo, mi amado hermano, capítulo cinco, versículo catorce en adelante. Y mire, fue una palabra, una cápsula de la palabra que yo sé de que sirvió de mucha bendición a cada uno de los hermanos. Y venimos el día de hoy, domingo, y ya nos seguimos. Mira cómo es Dios. Eso es lo que le quiero dar a conocer. Cómo es Dios con su pueblo de que no solo da pan. Dice, yo soy el pan de vida en el que cree en mí no tendrá hambre. Y el que, cómo se ama, tenga sed, yo le daré de vener el evangelio de Juan. Mi amado hermano, qué maravilloso. Hay muchas personas que dicen en las horas de las predicaciones, vamos a recibir un pastel. Y la palabra no debe de ser pastel, sino que la palabra.